¡Gracias! 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 Cuando te pones me cancela, quiero ver a ti, cómo te pones los ojos de ser la que es. Cuando te pones a ti, me cancela, quiero ver a ti, cómo te pones los ojos de ser la que es. ¿Cómo te pones? ¿Cómo te pones? Y como dijo Madras ¡No te dejes a listo! ¡No te dejes a listo! ¡No te dejes a listo!